Para ingresar de forma segura a las dependencias de nuestros campus y sedes, debes hacerlo a través de paseingreso.ulagos.cl con tu correo institucional y una clave que corresponde a tu root sin puntos, guión ni dígito verificador. Verás una página de bienvenida con tu nombre y el estado de tu enrolamiento que irá cambiando a medida que se complete el proceso. A la izquierda puedes descargar el formulario de consentimiento que debes leer y completar con los datos requeridos, indicando con una X tu preferencia y firmando con tu nombre. Subes tu consentimiento que quedará cargado en la plataforma. El estado cambia a en espera mientras se valida los documentos. El siguiente paso es cargar el pase de movilidad. Para obtener el pase de movilidad debes ir a mevacuno.gov.cl con tu clave única y descargarlo. Debes subir este documento de la misma forma que hiciste con el consentimiento. El paso siguiente es revisar tu casilla de correo electrónico en el que recibirás un mensaje que indica que el proceso se encuentra en validación, esto en un plazo máximo de 24 horas. Cuando esté habilitado recibirás un correo de confirmación y podrás agendar ingresos a la universidad. Cuando recibas el correo informando de la habilitación vuelves a ingresar a tu página paseingreso.ulagos.cl donde podrás verificar que tu estado cambió a habilitado. Debes completar el formulario de solicitud completando cada campo, todos son obligatorios. Debes ingresar un número de emergencia, el campus usted al que te diriges y la actividad que realizarás e ingresas a esta solicitud. Te derivará a una página donde puedes verificar tus solicitudes, el estado de esta y los pases diarios. Tras completar este paso debes ir a tu correo electrónico en el que recibirás la información de tu asistencia y el código QR.